A las operaciones conjuntas que desarrolla la Armada de Colombia con el Ejército Nacional, específicamente en el área general del municipio de Timbiquí y el municipio de Huapi, en contra del gado residual E-30 Rafael Aguidera, se logra el sometimiento a la justicia de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, los cuales al momento de su sometimiento entregaron tres fusiles, más de mil cartuchos para estos fusiles, doce proveedores y material de interés para la inteligencia militar. Con esta operación se logra la afectación a la estructura gado residual Rafael Aguilera, la cual delinque en el sector de Timbiquí y Huapi, afectando a esta comunidad, impidiendo su libre movilidad y los trabajos de agricultura de la comunidad de Timbiquí, Huapi, específicamente sobre el sector de Saiga, Río Uwey y el Río Huapi. Luego de la entrega, los desmovilizados fueron trasladados a las instalaciones de la institución naval, donde se estableció contacto con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.